¿Qué tal? ¿Todo por acá? ¿Tú bien? Ah, qué bien. Fíganme, por favor. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Cocky! ¿Dónde vas? Señor, la señora Gladys nos ha mandado a comprar aceite. ¿Por qué? Que tú no te puedes mover de acá. Solamente tengo dos mozos llenos de almacenados comensales. Yo voy a ir a comprar. Pero ahí... ¡No! ¡Cocky! No te olvides, por favor, del azúcar por la guajina, ¿ya? Gladys, yo voy a ir. A Coquí lo necesito aquí. ¿Quieres algo más? Dile al chico del mandado que no necesito nada más, pero que se apure. Dile, dile, dile. Señor, la señora... ¡Ya la vi! Atienda la mesa siete, yo voy a ir. Señor. Sí. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Riquísimo. Una delicia. Qué bueno que le guste. Quisiera felicitar a la cocinera. ¿Puede llamarla? Está ocupada. Pero un ratito, quiero conocerla. Toño, por favor, llama a nuestra chef. ¿Sí? Ok, sí. Pásenle la voz a sus amigos para que vengan a probar la sazón de Ayla Gladys. Está bien. Ah. ¿Qué tal? ¿Le gustó la comida? Felicitaciones. Cocina como los dioses. Ay, muchas gracias. Que Gladys es la mejor chef del Perú. Señor Miguel Ignacio, no es para tanto tampoco, ¿ah? Le agradezco por la preferencia de Ayla Gladys. Esperamos que regresen pronto. Gracias. ¿Qué pasa con los platos? La mesa 3 y la mesa 5 están esperando hace rato. Los platos todavía no están, señor. Entonces, invítenle a Guajina. Díganle qué cortesía es la casa. Sí, gracias. Gladys, se demora demasiado. ¿Qué has dicho? No, no, no dije nada. Dijiste que me demoro demasiado. Te lo dices la verdad. La gente está esperando hace rato. Tienes que apoyarte. ¿Y tú crees que es fácil atender a tanta gente? No sumas la voz. Voy a bajar la... Miren, Miguel Inés, de las casas. Ya me cansé de tu actitud. Yo soy tu enamorada, no soy tu empleada. ¿Podemos discutir eso en la cocina? No, quiero hablar contigo. Me voy. Perdón. Sigan comiendo, ¿sí? Aprovecho, aprovecho. Gladys, Gladys. ¿Qué quieres? ¿Vas a seguir criticando mi trabajo? Gladys, perdóname por lo que te dije. Hay que regresar. No, no, voy a regresar. El restaurante no funciona sin ti. No tengo ganas de cocinar. ¿Es por la discusión con Fernanda? No, es porque me duele la cabeza. Gladys, no mezclemos nuestros problemas de pareja con el trabajo. Eso orienta a la clientela. Sí, claro. Es fácil decirlo, ¿no? Gladys, nosotros somos enamorados. Vamos a tener muchas peleas. Eso es inevitable. Pero el negocio no tiene por qué pagar los platos rotos. Gladys, el restaurante es nuestro sueño. No lo tiremos a la borda por una pelea. Está bien, voy a regresar. Pero eso sí, la próxima que critiques mi trabajo, me voy por mi casa. Es un trato, es un trato. Vamos a poner tu parte, sonríe. ¿Así estás bien? Así está muy bien. Hazlo por el restaurante, ¿sí? Muy bien, querida clientela, ya estamos de regreso. Queremos informarles que lo que vieron hace un rato solo fue un pequeño sketch que la chef y yo hemos preparado para hacer su estadía un poco más agradable. ¿Verdad, Gladys? Sí, sí. Solamente fue un número para entretenerles. Bien. Muy bien, gracias. Sigan degustando la comida de Ayla Gladys. Y por si acaso, un Juane gratis para todos. Encima me das más trabajo. Vamos, sonríe, ¿sí? Si no perdemos clientes. Tu forma de querer, por más que intento olvidarte.